¿Vos querés alimentar a los bichinhos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Alimentar a los bichinhos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vocé no temen de los elefantes! ¡Cucu! ¡Hey! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hello! ¡Hola! 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 ¡Uau! ¡Uau! ¡Uma zebra! ¡Zebra! ¡Zebra! ¡Uau! ¡Hey! ¡Viva! ¡Oh! C'mon! Cocodrilo Vamos alimentar os cocodrilos Cocodrilos Uau, eles estão famosos Uau, um tigre Uau, um tigre de verdade Ok Oh, peixe, vamos Uau, um tigre de verdade Um tigre de verdade Eu gosto de alimentar os peixinhos Eu também Animais